Chisato, en un minuto o más, Chisato Nishikigi es la protagonista principal de Lycoris Recoil. Chisato es una joven de cabello rubio, medio largo y ojos rojos, por lo general usa una cinta roja atada al lado izquierdo de su cabello. Cuando opera como Lycoris usa su uniforme rojo de primera Lycoris, combinado con calcetines negros hasta las bodillas y mocasines marrones, ella tiene 17 años. Un dato curioso, en el diseño de personaje todo tiende a ser de color rojo o tonos similares, representando el amor y pasión que tiene Chisato. Se dice que es el Lycoris más fuerte de todos los tiempos, le gusta resolver los problemas del sector privado que el DEA no abordaría. A diferencia de otros Lycoris, está fuertemente comprometida con el uso exclusivo de medios no letales para neutralizar a sus oponentes. En el Café Lycorrejo trabaja con alegría como la autoproclamada chica del cartel. Sus habilidades principales de Chisato es predicción de movimiento, atletismo y primeros auxilios. En conclusión, Chisato es una chica muy fuerte, que le gusta siempre estar alegre, pero siempre defender a sus amigos. Y que se volvió a tenerse en Twitter y que su amiga la quiere para Yuri. Sigueme. Chisato. 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 Chisato.